Invitar. Bueno, pues estamos aquí con Patricia, que viene de la Escuela de Yoga. Ella es una fantástica profesora, justamente, de estudio de yoga. Y va a hacer una exposición de yoga, va a hacer una clase completa para todo aquel que quiera vivir esta clase de yoga con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, encantada. ¿Qué tal? Muy bien. Además, eres guapísima. Bueno, tú también. O vos también. ¿Qué van a encontrar en tu clase de yoga, pero sobre todo en el yoga? Bueno, el yoga es como el aire, debería ser para nosotros, porque los beneficios que da en todo sentido, cuerpo, alma y espíritus, son infinitos. Yo vengo de una historia de deportista profesional en básquetbol, bailarina también de moderno, no profesional. Soy profesora de fitness, presentadora internacional, de pilates, de core, de otras cosas. Y tuve la bendición de poder complementar y empezar un nuevo camino con el yoga en el Instituto de Estudios del Yoga. Entonces, he comprendido que es cerrar un círculo y volver a abrir. Y el yoga contiene absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida, también a nivel deportivo. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Como ven todos los... Es un secreto, que no tan secreto. En España también está muy bien difundido, y unos profesores, mis colegas, que yo soy alumna de ellos también. Y una cosa muy importante para destacar, teniendo la experiencia que tengo también un poco internacional, es que el Instituto de Estudios del Yoga posibilita que cada persona se desarrolle como profesor y pueda dar lo mejor de sí mismo en su forma. No es un instituto cerrado. Es un instituto súper respetuoso, rico, maravilloso. Porque a su vez, como cada persona somos diferentes, y como profesores también, podemos aportar aquel que también es diferente frente a mí. Entonces es como que algo que se multiplica por millones, las posibilidades de ayudar, las posibilidades de crecer juntos, las posibilidades de liberarse. Bueno, y muchas cositas más. Eso lo digo y tengo escalofríos, porque lo que digo... Yo, 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 yo también los estoy sintiendo. Es muy fuerte. Bueno, recuerden... Hoy la clase, una cosita, la clase mía, está basada, yo soy de la escuela de Hatha Yoga, pero practico también otro tipo de yoga, y mi clase está basada en el contacto de los pies y manos y el pasaje del peso del cuerpo a nivel conciencia. Mi clase se llama Yoga, el movimiento en el infinito. Yo soy una persona que me gusta el movimiento, necesitamos movernos y necesitamos saber cómo movernos. Entonces, es un trabajo también profundo, que a su vez, yo los invito a tener otra experiencia que tiene que ver con el movimiento y con descubrir otras cositas. Bueno, pues si quieren descubrir todas estas maravillas, hoy, a la una, tenemos esta clase que va a durar una hora y media. O sea, se pueden acercar en cualquier momento. Y mañana, otra vez, tenemos a otro de las... A Gabi, profesor magnífico. También a las doce, aquí, ¿verdad? Bueno, pues, les esperamos y continuamos en el primer congreso internacional esotérico de las ciencias juntas y terapias a través. Muchas gracias, namasté. Namasté.